Esto es un tutorial para saber si el libro que quiero prestar en la biblioteca de Villano del Pardillo o el audiovisual está libre. Para ello, primero tenemos que irnos a buscar en internet, catálogo de bibliotecas públicas. Una vez que llegamos, lo primero que hacemos es seleccionar de esta pestaña la biblioteca Villano del Pardillo y nos iríamos después a búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada se puede hacer la búsqueda por autor, por título, por materia. Yo en este caso he puesto un título, la maestra de títeres, y una vez que le pongo le doy a buscar, a ver dónde está, a ver si está libre. Cuando aparece la ficha, el documento, aparecen unas cuantas pestañas, documento, ejemplares, nos iríamos a ejemplares y ahí vemos que sí, que está disponible. En este caso, podría solicitar este libro a la biblioteca y ella me daría una cita previa para irlo a buscar a una hora determinada. Igual que buscamos por título, se puede buscar por autor.